Y soy yo de nuevo, y amiguitos, amiguitas Es mejor decir adiós, que volver a comenzar Ya no puedo volver, otra vez contigo más Te dejé ya de querer, y hoy vengo a decirte adiós No me olvidas más volver, no lo hagas por favor Hoy vengo a decirte adiós, adiós, vengo a decirte que no olvides para siempre Adiós, adiós, que seas feliz Vengo a decirte que no olvides, que no olvides para siempre Que no vuelvas a pedirme que regrese y ya contigo Y otra vez vengo a pedirte que no olvides para siempre Adiós Y soy yo de nuevo, el amiguitos, amiguitas Es mejor decir adiós, ya nuestro terminó Ya no siento amor por ti Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós, que volver a comenzar Yo ya no puedo volver, otra vez contigo más Hoy vengo a decirte adiós, que adiós, vengo a decirte que no olvides para siempre Adiós, adiós, que seas feliz Vengo a decirte que no olvides, que no olvides para siempre Que no vuelvas a pedirme que regrese y ya contigo Que otra vez vengo a pedirte que no olvides para siempre Adiós Y te siento así, amiguitas Que soy yo de nuevo, el amiguitos Oye, vengo a decirte adiós, amora a Dios Vengo a decirte que no olvides para siempre Adiós, adiós, que seas feliz Vengo a decirte que no olvides, que no olvides para siempre Que no vuelvas a pedirme que regrese y ya contigo Y otra vez vengo a pedirte que no olvides para siempre Adiós Vengo a decirte adiós, que no olvides para siempre Vengo a decirte adiós, que no olvides para siempre